Estudios analíticos observacionales. Estudios de cohorte y de caso y control. Introducción. En esta sesión se describe cómo los investigadores obtienen la información del riesgo observando la relación entre los posibles factores de riesgo y la incidencia subsecuente de la enfermedad. Los métodos utilizados para determinar el riesgo al seguir a los grupos en el futuro y las formas de comparar los riesgos que afectan a los individuos y a las poblaciones. Los estudios epidemiológicos se van a clasificar tomando diferentes criterios. En general, los tipos de diseño serán descriptivos y analíticos, siendo los descriptivos los transversales y longitudinales y los analíticos serán los observacionales y los experimentales. Atendiendo los diferentes criterios, se pueden tener diferentes tipos de clasificaciones de los estudios, pero este es el esquema general. En las tablas de 2x2 o tablas de doble entrada, la nominación de enfermos lo consideraremos como casos y los sanos como controles. Estudios de cohorte. Revisaremos las características generales y las características específicas. Son características de los estudios de cohorte el ser observacionales, analíticos, longitudinales y prospectivos. Son estudios de multiefectividad. Se estudian múltiples efectos a partir de una sola exposición. Por ejemplo, el tabaco puede desarrollar tumores, trombosis, infartos, infecciones y fracturas. Las ventajas de los estudios de cohorte es que son adecuados para las enfermedades frecuentes y exposiciones raras. Valoran multiefectividad, respetan la secuencia temporal y permiten calcular incidencias. Sus desventajas no son eficientes para estudiar enfermedades raras. Suelen ser caros, requieren gran tamaño muestral. El principal problema, las pérdidas durante el seguimiento. La medida de asociación útil en los estudios de corte es el riesgo relativo. El cálculo del riesgo relativo es el cociente de las incidencias en expuestos sobre la incidencia en no expuestos. Los valores del riesgo relativo serán mayor a 1, igual a 1 o menor a 1. Cuando el riesgo relativo es mayor a 1, es un factor de riesgo. Si el valor del riesgo relativo es menor a 1, es un factor protector. Respecto al diseño de un estudio de corte sobre el riesgo, las personas sin la enfermedad se clasifican en dos grupos, las que están expuestas al factor de riesgo y las que no están expuestas al factor de riesgo. Se realiza el seguimiento de ambos grupos a lo largo del tiempo para determinar qué proporción de miembros de cada grupo sufre la enfermedad. Los estudios de corte pueden ser tanto prospectivos como retrospectivos. En los estudios de corte retrospectivos, las cohortes se constituyen retrocediendo al pasado, por ejemplo, a partir de las historias clínicas y su seguimiento se realiza hasta el presente. En los estudios de corte prospectivos, las cohortes se constituyen en el presente y son seguidas en el futuro. Caso ejemplo de estudio de corte. En una corte de 300 pacientes hay 120 fumadores y 180 no fumadores. Al cabo de 5 años se recogen 16 infartos de miocardio en el grupo de fumadores frente a 4 infartos en el grupo de no fumadores. Siempre es útil trasladar estos datos a una tabla de doble entrada, en el cual tendremos enfermos expuestos 16, enfermos no expuestos 4, sanos expuestos 104 y sanos no expuestos 176, total de expuestos 120, total de no expuestos 180, total de enfermos 20 y total de sanos 280. Población total 300. Aplicando la fórmula, obtenemos un riesgo relativo igual a 6.5. El resultado se interpreta de la siguiente manera. 6.5 es el mayor riesgo de infarto de miocardio en fumadores comparado con los no fumadores. Estudios de casos y controles. Son estudios de multicausalidad, múltiples exposiciones que han podido causar un efecto. La polineuropatía sensitiva degenerativa puede ser resultado de alcoholismo, exposición solar, tabaquismo, infecciones en la infancia y horas de sueño. Sus ventajas. Adecuados para enfermedades raras. Útiles para valorar multicausalidad. Son reproducibles, breves y baratos. Mejor eficiencia estadística. Sus desventajas. Principal problema son los sesgos, tanto de selección como el de información. La medida de asociación utilizada para los estudios de casos y controles es el odds ratio. También se denomina cociente de productos cruzados. Entonces la fórmula sería, tomando en cuenta la tabla de 2 por 2, A por D sobre D por C. O dicho de otro modo, el odds ratio es el cociente de los odds de exposición en los casos sobre los odds de exposición en los controles. Esto es igual a los casos expuestos sobre los casos no expuestos sobre los controles no expuestos. Este es un ejemplo de un estudio de caso y control. Esquiadores y usuarios de tablas de Snow World en ocho hoteles principales para esquiar en Noruega. En la población de estudio. Se van a tomar los casos y los controles. Los casos serán aquellos personas que han tenido traumatismos cranioencefálicos y los controles aquellos sin traumatismo cranioencefálico. Ambos se dividirán en dos grupos. Aquellos que usaron casco y aquellos que no usaron casco. A partir de estos datos, se realizará la estimación del riesgo relativo. Aquí tenemos otro ejemplo de un estudio de casos y controles. Se cree que el consumo de un determinado fármaco favorece la aparición de artralgias. Se seleccionan 160 pacientes, de los cuales 100 padecen artralgias. Se interroga por el antecedente de consumo de dicho fármaco. De los 100 casos, 75 lo habían consumido frente a 40 de los controles. Completamos la tabla de 2 por 2 o doble entrada y calculamos el odds en los casos y los odds en los controles. Con estos datos, obtenemos un odds ratio de 1.5. De la teoría a la práctica Presentamos dos casos. El primero, para tratar de establecer una relación causal entre el consumo de talidomida durante el embarazo y el riesgo de focomelia, Se seleccionaron madres de recién nacidos con focomelia y se compararon con madres de recién nacidos sanos. En cuanto a los antecedentes de toma de talidomida Pregunta ¿Cuál es el tipo de diseño de estudio empleado? Segundo Se realiza un muestreo aleatorio de historias clínicas para estudiar la relación entre tabaco y cáncer de pulmón. Dichas historias clasifican inicialmente según el antecedente personal de tabaquismo. ¿De qué estudio se trata? Conclusiones Los estudios de corte son prospectivos porque se empieza a partir del factor de riesgo hacia la enfermedad. Es decir, que a tiempo cero nadie presenta el evento final del estudio. Son los mejores estudios de entre los observacionales para verificar la causalidad. La medida de asociación es el riesgo relativo. Los estudios de casos y controles son retrospectivos porque la selección de pacientes se hace en función de si están enfermos o no. Es decir, van de la enfermedad hacia el factor de riesgo. En este estudio, a tiempo cero, ya hay sujetos portadores del evento final de estudio. Son los mejores para enfermedades raras y su principal limitación es la relativa validez por la facilidad para cometer sesgos. La medida de asociación es la relativa validez por la facilidad validez por la facilidad validez por la facilidad validez. La medida de asociación es la relativa validez por la facilidad validez por la facilidad validez por la facilidad validez.